En el capítulo anterior llegábamos hasta los momentos en que desaparecía, moría la patria vieja, ese periodo que lleva el genial brillo de José Miguel Carrera, un periodo que muere, desaparece y se destruye en medio de los escombros de Rancagua. El encono, las acusaciones entre ambos bandos, entre carrerinos y ojiguinistas, la lucha, rencores entre el propio José Miguel Carrera y Bernardo Higgins, van a ser un abismo imposible de superar, un abismo que se acerca cada vez más profundo, incluso en los momentos en que se inicia la retirada hasta la ciudad argentina de Mendoza. Quizás nos falte hoy la perspectiva para pensar en ese éxodo desgarrador. Familias que partieron con lo puesto, sin alimentos, sin ropa de cambio, arrancando de las primeras avanzadas realistas que cercaban Santiago. El propio Bernardo de Vera y Pintado acarreaba a dos de sus hijas menores de edad. O'Higgins acompañaba a su madre y a su hermana. Ya se escuchaban las detonaciones de las guerrillas del coronel realista Antonio de Quintanilla, mientras la muchedumbre corría por entre cerros y piedras, barriales de nieve derretida, en ese mes de octubre de 1814. Tres, cuatro, cinco días sin comer, con los pies destrozados. Las mulas, al sexto día de travesía, estaban hambrientas y extenuadas, y se negaban a continuar. Sin leña para hacer fuego en las heladas noches, la columna de casi 3.000 personas avanzaba desesperadamente hacia el exilio, amenazando en convertirse en la más espantosa tragedia de la historia americana. San Martín, el general argentino a cargo de la ciudad de Mendoza, sería la carta providencial de salvación. Intuyendo que la derrota patriota en Rancagua terminaría en un éxodo masivo, despachó de inmediato mil mulas y abundantes víveres que salvaron de la muerte a la masa de refugiados. Mientras tanto, al amanecer del día 5 de octubre, las avanzadas realistas entraban a la ciudad de Santiago, que se engalanaba con los colores del rey de España y vitoreaba la entrada del ejército realista. Mariano Osorio, el general victorioso en la batalla de Rancagua, tenía 40 años al asumir el gobierno de Chile. Había hecho su carrera militar en España y se encontraba en Lima como comandante general de artillería cuando el virrey del Perú decidió mandarlo a cargo de la nueva expedición que partía a Chile. Reemplazó en el mando a Gavino Gainza, el mismo que había firmado el Tratado de Paz del IRCAI, y al enterarse de la lucha interna que divide a los patriotas y que incluso los ha llevado a enfrentarse en el combate de las Tres Asequias, decide marchar hacia el norte. En una rápida campaña que comienza el 13 de agosto de 1814 con el desembarco en Talcahuano y que continúa el 18 de agosto cuando entra en Chillán, termina el 5 de octubre cuando asume el mando de Chile. Duro en la batalla, sin embargo, pidió a sus tropas el mejor trato hacia la población vencida. Los santiaguinos son nuestros hermanos y no nuestros enemigos, que ya han fugado. Usemos con ellos toda nuestra ternura y compasión. Todo parecía favorecer el gobierno moderado de Mariano Osorio, pero al leer la Gaceta de Lima con fecha de noviembre de 1814, el general montó en airada y justificada cólera. En el diario, en este periódico, se leía que toda la genialidad del Virrey había permitido el éxito de la campaña militar. De inmediato, con su vanidad profunda meditería, despacha una nota insolente a la Gaceta de Lima, señalando que no había sido precisamente el Virrey el inspirador de su estrategia militar. Con esto, Mariano Osorio cavaba su tumba, a pesar de que el Virrey Abascal ya había mandado una nota a la Corte solicitando el ascenso a brigadieres tanto de él, de Mariano Osorio, como del coronel Rafael Maroto. Como consecuencia de esta intriga palaciega, el 15 de junio de 1815, asumía el mando de la nación, don Francisco Casimiro Marcó del Pont, Ángel Díaz y Méndez, y una serie de títulos y cargos más. Con la llegada de Marcó del Pont, se iniciaba una nueva era en la historia de Chile. Mientras tanto, en Mendoza, O'Higgins era recibido calurosamente por San Martín, al igual que todo su grupo, y no ocurría lo mismo con don José Miguel Carrera, quien era recibido muy fríamente por el gobernador de Mendoza, viendo que él y su gente, mirado con sospecha, continúa su camino hasta Buenos Aires. Un solo norte se dibujaba ahora en la mente de todos los guerreros que se encontraban establecidos en Mendoza, la libertad de Chile. En el resto de Latinoamérica la situación no era mejor ese año de 1814, porque casi todas las colonias que se habían alzado en contra del rey habían sido sometidas con excepción en esos momentos de Buenos Aires. En 1813, un año antes de estos sucesos, Napoleón había autorizado el regreso de Fernando VII al trono, mediante el Tratado de Valencé, y el deseado, como le llama el pueblo, regresaba dando un golpe de autoridad absoluta. Detiene a los diputados liberales, declara nulos y sin valor los decretos de las Cortes y la Constitución de 1812, reinstaura la Inquisición, y termina con todo intento de reforma, constitucionalidad y liberalismo. En Europa, Napoleón Bonaparte vive sus días de ocaso, obligado a abdicar, ha regresado nuevamente, y durante 100 días intenta apoderarse de los territorios conquistados durante su imperio. Pero el 18 de junio de 1815, en los campos de la Belle Alliance, Waterloo, en Bélgica, sus ejércitos son derrotados finalmente por una coalición británico-prusiana. Es el fin del imperio de Napoleón Bonaparte y el comienzo del terror blanco en Francia. Los partidarios del antiguo régimen, monarquistas, inician la persecución de todos aquellos que habían participado en los tiempos de la Revolución Francesa y del Imperio Napoleónico, verdadera casa de brujas, donde los fusilamientos y las detenciones se hacen incontrolables. El terror blanco terminaría finalmente en el verano de 1816. La batalla de Waterloo ocurría tres días después de la llegada a Santiago del nuevo gobernador don Francisco Casimiro Marcó del Pont. En Chile, el terror de la reconquista ha significado allanamientos de hogares, detención de los principales cabecillas que han quedado en el país y el traslado a la isla de Juan Fernández de los más destacados personajes de la patria vieja. En medio de la más absoluta pobreza, tras dos años de guerra civil, el anterior gobernante Mariano Osorio había instaurado fuertes impuestos para poder mantener un ejército de 2.000 soldados que le exigía el virrey del Perú. Pero el día 26 de diciembre de 1815, asumía el mando de la nación el nuevo gobernante Francisco Casimiro Marcó del Pont. Una nueva mano se empezaba a sentir en el gobierno de Chile. En la batalla de Rancagua había destacado una de las unidades militares españolas traídas especialmente para la reconquista de Chile. Era el Batallón Talaveras, comandado por don Rafael Maroto y que contaba entre sus oficiales de mando al sargento mayor Vicente San Bruno, antiguo cura enrolado en el ejército español de resistencia contra Napoleón. Llegó a Chile con el grado de capitán de Talaveras y ahora se hacía cargo de la policía de la ciudad. Él había detenido a 200 prisioneros en el Colegio de los Jesuitas, de los cuales 42 partieron confinados a la isla de Juan Fernández. Entre los patriotas desterrados a las lejanas islas del Pacífico figuraban entre otros Juan Egaña, José Antonio de Rojas, Francisco de la Lastra, Juan Enrique Rosales, Ignacio de la Carrera, Mateo Arnoldo Hebel, el que había entregado su imprenta para la Aurora de Chile, y el futuro presidente de Chile, Agustina Izaguirre, entre otros. Vicente San Bruno había sido el motor intelectual de la matanza de patriotas en la cárcel de Santiago y ahora asumía sin contrapesos su enorme influencia en el nuevo gobernador, Casimiro Marcó del Pont. Don Francisco Casimiro Marcó del Pont no contaba aún los 45 años y ya era mariscal de campo. A pocos días de asumir el mando, creaba el Tribunal de Vigilancia y Seguridad Pública, presidido ni más ni menos que por el temido capitán Vicente San Bruno. Como una manera de demostrar la fuerza de la reconquista, ordenó la construcción de los fuertes del Cerro Santa Lucía, levantó nuevamente la horca en la Plaza de Armas y proclamó la pena de muerte por cualquier conato de oposición. Al otro lado de los Andes, el general José de San Martín echaba a andar un vasto plan de liberación de Chile y desde allí hacia el propio Virreinato del Perú. San Martín era poseedor de una fuerte personalidad, alto, de mirada penetrante y con un absoluto control de la inteligencia y la voluntad. Formado en España en las campañas contra Napoleón Bonaparte, había conocido las logias mazónicas y se había integrado a la Logia Lautarina, fundada en Londres por el gran venezolano Francisco de Miranda. Al llegar a Buenos Aires, San Martín forma a su vez una Logia Lautarina. Había llegado a Mendoza cumpliendo un plan que él se había trazado desde mucho antes de la derrota chilena en Rancagua. Comprendía que las campañas realizadas hasta ahora a través del Alto Perú contra el Virrey habían fracasado, pero a la vez servían de barrera para el avance realista hacia Buenos Aires. Estaba convencido que con un pequeño ejército que saliera de Mendoza hasta Chile, podría llegar al Perú en forma más fácil a través del Pacífico. San Martín había asumido el gobierno de la provincia de Cuyo, una provincia segregada del territorio chileno incorporada al nuevo virreinato de La Plata en 1778. Y se encontraba San Martín precisamente organizando su ejército cuando se produce la derrota de Rancagua. De inmediato manda gran apoyo de mulas y alimentos para socorrer a los fugitivos. Y entre ellos encuentran Bernardo O'Higgins, un leal colaborador, tanto en las campañas militares como en la administración de la provincia. Ahora había que reponer fuerzas para iniciar la liberación de Chile. Entre las figuras de los chilenos que han llegado hasta Mendoza, hay varios que llaman la atención de San Martín. Uno de ellos, José Ignacio Centeno, con una capacidad de organización impresionante. San Martín lo llama a su lado y lo convierte en su secretario. Otro personaje también importante en esos momentos es un abogado que había sido secretario de Estado en tiempos de José Miguel Carrera. Nos referimos a Manuel Rodríguez Erdoiza, que en esos momentos empieza a convertirse en una leyenda. La figura de Manuel Rodríguez va a destacar con luz propia durante todo este periodo de la reconquista de la organización del ejército de los Andes. Descubierta sus grandes capacidades por San Martín, inmediatamente lo convierte en espía y va a atravesar la cordillera una y otra vez para mantener absolutamente informado al general San Martín sobre todo lo que está ocurriendo en Chile. Sus aventuras, anécdotas increíbles, sus disfraces para arrancar o engañar a los talaveras y la audacia de haber organizado las guerrillas que desarticularon la resistencia militar realista son parte de esa leyenda. En uno de estos actos de extrema audacia, Manuel Rodríguez, que no conocía el rostro del gobernador Marcó del Pont, simplemente se disfrazó de mendigo, abrió la puerta del coche del gobernador y aceptó sonriente la moneda que éste le entregó. Pero Marcó del Pont estaba alarmado por otras informaciones. Tras poner precio a la cabeza del guerrillero, con una recompensa de mil pesos, se enfrascó en las medidas de defensa del territorio chileno, extremadamente largo y vulnerable a una invasión por varios pasos cordilleranos. El pueblo de Melipilla era asaltado por Manuel Rodríguez y el de San Fernando por Juan Pablo Ramírez. Bandidos como José Miguel Neira se sumaban a la causa patriota con el grado de coronel de milicias. Los jóvenes de la sociedad armaban sus propias montoneras, siendo el primero en morir su jefe, Juan José Tras la Viña. Y el ejército realista tenía que dividirse para enfrentar por un lado a los guerrilleros y por el otro el probable ataque de una invasión desde la cordillera. Al 31 de diciembre de 1816, el ejército de los Andes, integrado por chilenos y argentinos, contaba ya con una fuerza de 4.045 soldados, incluyendo infantería, caballería y artillería. Esta última integrada por cañones fundidos por el fraile Luis Beltrán en los hornos de Mendoza. Ya estaba todo listo. Tropas disciplinadas y bien instruidas y uniformadas. Un gigantesco operativo logístico para mantener alimentada la expedición durante el cruce. Un análisis palmo a palmo de cerros, montañas y quebradas para el avance. Y las más precisas instrucciones para la campaña y la administración de Chile, una vez que éste recuperara su libertad. En una nota reservadísima del 17 de enero de 1817, el gobierno de Buenos Aires autorizaba a San Martín para nombrar al brigadier don Bernardo Higgins en clase de presidente o director provisional de Chile. Con una precisión propia de los grandes estrategas de la historia, el general San Martín dio inicio al cruce de la gigantesca cordillera de los Andes. El 9 de enero salía en dirección a San Juan el teniente coronel Juan Manuel Cabot, que con una partida de emigrados chilenos debía cruzar hasta Coquimbo. El día 14 de enero salía hacia el sur Ramón Freire para cruzar hacia Concepción y el 18 de enero partía hacia Uspallata el coronel Juan Gregorio Las Heras, al frente de una división de las tres armas y 800 soldados. El 19 y 20 partía la primera división al mando del jefe del Estado Mayor, brigadier Estanislao Soler, y los días 21 y 22 salía la segunda división, al mando de Bernardo Higgins. Soler y O'Higgins avanzaron hacia el norte por la Altiplanicie hasta llegar al río de los Patos, en territorio argentino, de ahí un poco hacia el sur para alcanzar la máxima altura, 3.650 metros, sin producirse los temibles efectos de la puna que tanto se temía. El 2 de enero iniciaban el descenso para caer el día 4 sobre las defensas realistas de Achupayas y los Andes, en el lado chileno. Una junta militar llamada de urgencia por Marcó del Pont, el día 8 resolvió establecer las defensas en el río Maule, uniendo las tropas de la capital y de Concepción, pero al día siguiente, el gobernador cambió el plan, señalando la cuesta de Chacabuco como punto de resistencia, mientras avanzaban los refuerzos desde Rancagua, San Fernando, Curico y Talca. Cuando en la mañana del 12 de febrero de 1817 los comandantes españoles trataban de alcanzar la cumbre de Chacabuco, ya las tropas del ejército libertador ocupaban el sector. A las 11.45 de la mañana comenzó el avance de la división O'Higgins en dos columnas de ataque a la usanza napoleónica. A la terrible batalla se sumó poco después de la una de la tarde la división de Estanislao Soler. A las 2 de la tarde terminaba el encuentro. De los 1.400 realistas quedaban 500 muertos, 600 prisioneros y el resto huía por entre los cerros. Estanislao Soler Las tropas realistas derrotadas llegaron hasta Valparaíso para tomar un barco en dirección a Lima. Eran 600 hombres al mando de Rafael Maroto. Marcó del Pont intentó lo mismo, pero fue capturado y enviado al destierro en Argentina. Allí moriría en 1819. Y con respecto al temido y odiado Capitán Vicente San Bruno fue tomado como prisionero en la batalla de Chacabuco siendo juzgado y finalmente fusilado en el mes de abril en la Plaza de Armas de Santiago. Parecía que con esta victoria terminaba el poder español en Chile pero sólo se había logrado tal propósito en las provincias de Coquimbo y Santiago. La guerra continuaría encarnizadamente en la zona sur desde Concepción hasta Chiloé terminando sólo en 1826 es decir, nueve años más tarde. Los nombres de San Martín, O'Higgins y Manuel Rodríguez eran coreados por todo el pueblo e incluso por la misma aristocracia santiaguina. Tres días después de la batalla el 15 de febrero de 1817 la masa proclamaba gobernante de Chile al victorioso general José de San Martín. Pero este, preocupado más de liberar al Perú que de asumir un cargo de tanta responsabilidad política declinó el ofrecimiento. Al día siguiente, 16 de febrero de 1817 Bernardo O'Higgins era proclamado como director supremo del Estado. La aristocracia entrega el poder a Bernardo O'Higgins a Riquelme quien cuenta en esos instantes con 39 años asume de inmediato ese poder porque ya empieza a incubarse una anarquía en el territorio nacional y por otro lado porque hay que preocuparse del nuevo objetivo de la nueva campaña la liberación del Perú. De hecho O'Higgins va a asumir una verdadera dictadura siendo en lo más profundo su ser un gran republicano pero hay compromisos ineludibles. No olvidemos que San Martín había en Cádiz, España integrado una logia secreta y a ella también se habían integrado muchos americanos cuyo objetivo era uno solo la independencia de América. Ya en Buenos Aires San Martín funda en 1812 la logia lautarina. Hace lo mismo en Mendoza en 1814 a la que se va a integrar Bernardo O'Higgins. No olvidemos que había conocido a Francisco Miranda en Inglaterra. Después de la batalla de Chacabuco San Martín crea la logia lautarina también en Santiago. Sus integrantes le deben obediencia absoluta y no pueden tomar ninguna decisión sin antes consultar a la logia. Muchos de los grandes dramas que se van a vivir durante el gobierno de Bernardo O'Higgins tienen su origen en la logia lautarina. Su presión ilimitada sobre el director supremo solo va a disminuir cuando San Martín y los principales autoridades de la logia viajen hacia Lima. Pero la situación militar en Chile no se había resuelto después de la batalla de Chacabuco. La inexplicable inactividad de José de San Martín después de la victoria permite la reagrupación de las fuerzas realistas las que al mando de José Ordóñez se retiran hacia el sur y se establecen en la zona de Concepción y Talcahuano. Allí encuentran el apoyo de la población lo que permite una vez más levantar allí las banderas del rey de España. La tardía reacción de San Martín al enviar al coronel Juan Gregorio Laceras en persecución de los realistas fue un total fracaso. Después de la victoria de Chacabuco O'Higgins organizó un ejército chileno lo suficientemente poderoso como para iniciar la campaña hacia el sur. Creó cuerpos chilenos resucitando así el ejército de Chile que había muerto tras la derrota de Rancagua. Creó cuerpos de infantería caballería y artillería y fue llenando las bajas del ejército de los Andes también con reclutas nacionales. Inauguró una maestranza militar y funda la escuela militar para la formación de los oficiales. Ahora sí podía avanzar hacia las posiciones realistas y llegar hasta Talcahuano. Una anécdota de aquellos días. En 1815 el ejército de Napoleón Bonaparte había sido aniquilado en Waterloo y los cientos de miles de soldados acostumbrados a estar en guerra por casi 20 años buscaron nuevos destinos en las guerras americanas. A Santiago llegaron entre otros el general Biel Rondizoni y el teniente Jorge Bochef todos ellos pertenecientes al ejército napoleónico. De inmediato parten al sur y participan activamente en el sitio de Talcahuano. Bochef queda gravemente herido el sitio se convierte en un fracaso y O'Higgins da la orden de replegarse hacia el norte. La nueva expedición española al mando del ya famoso general Mariano Osorio y con 3.200 soldados de los mejores batallones realistas sembró una vez más el pánico y la población penquista solo pensó en emigrar hacia la capital. O'Higgins sabía que enfrentaba una situación crítica y solo pensó en consolidar el concepto de independencia. Fue así que ordenó que en todos los cuarteles militares se abriesen los registros para que se inscribiera la gente que quería una pronta declaración de independencia. O'Higgins firmó el acta de declaración de libertad y el 12 de febrero de 1818 primer aniversario de la batalla de Chacabuco se juró la independencia en medio del fervor del pueblo. Mientras las fuerzas realistas de Ordoñez llegaban hasta Talca en los momentos en que las fuerzas unidas de los patriotas cercanas a la cifra de 6.000 combatientes alcanzaban la misma ciudad. Ordoñez ordenó atrincherarse en dicha ciudad mientras los patriotas acampaban en la llanura de Cancha Rayada. La junta de oficiales españoles resolvió que la única posibilidad de victoria residía en el ataque por sorpresa al campamento patriota y se dio la orden al propio Ordoñez de efectuar la maniobra. Receloso de los posibles movimientos españoles y sospechando una sorpresa San Martín ordenó trasladar el ejército para cubrir mejor sus posiciones pero en esos mismos instantes cae sobre ellos el ataque realista. La sorpresa de Cancha Rayada destruyó casi totalmente al ejército patriota en medio de una atroz confusión. Solo la primera división al mando de las Heras que ya había efectuado su movimiento de cambio de posiciones pudo retirarse ordenadamente. El propio Higgins es herido de un balazo en su brazo derecho. La noticia del desastre de Cancha Rayada cayó como un balde de agua fría en el resto del país. En la capital se repetía el drama de 1814 y todos solo pensaban en huir a Mendoza. Luis de la Cruz quien mandaba en Santiago por ausencia de Higgins fue superado por las circunstancias y será Manuel Rodríguez el popular caudillo quien va a levantar la pasión patriota. Su fervoroso llamado aún tenemos patria ciudadanos había enfervorizado a las masas deteniéndolas en su vida hacia Argentina. Tras una aclamación popular y tumultuosa Manuel Rodríguez es nombrado director supremo delegado junto a Luis de la Cruz. Manuel Rodríguez funda los Úsares de la Muerte integrados casi exclusivamente por seguidores de José Miguel Carrera pero la derrota del ejército patriota no había sido de la magnitud que se pensaba y lentamente se reorganizaban los batallones. Finalmente el 24 de marzo cinco días después de la sorpresa de Cancha Rayada regresaba a O'Higgins y su estado mayor a la capital. El peligro seguía latente a medida que el cuerpo expedicionario realista con más de 4.000 soldados se acercaba a la ciudad de Santiago. Con una fuerza propia de la desesperación los patriotas reorganizan su ejército y el 5 de abril de ese año de 1818 logran un espectacular triunfo en los llanos de Maipú. y el 5 de abril Mariano Osorio abandona el campo resistiendo hasta el final sólo el coronel José Ordóñez y los últimos batallones atrincherados en las casas de la hacienda del espejo. En esos momentos ingresaba al campo de batalla Bernardo Higgins quien a pesar de su profunda herida se hacía presente junto a las milicias de la capital. Un último ataque y la rendición final de los realistas. San Martín y O'Higgins sellan con un abrazo la victoria. La independencia de Chile parecía absolutamente sellada faltando sólo consolidar el resto del territorio nacional. Pero desde el territorio Concepción hacia el sur las tropas realistas que habían huido del campo de ataque de Maipú habían consolidado el territorio manteniéndola para las banderas españolas. Por lo tanto los próximos pasos van a tener que ser la consolidación del territorio primero en Valdivia y finalmente hasta Chiloé. Mientras en el sur se iniciaba una guerra terrible lenta dramática donde se mezclaba la guerrilla realista con la montonera indígena O'Higgins iniciaba de inmediato su otra gran preocupación había que ser la obra más importante la liberación del Perú y hacia ella va a encaminar todos los esfuerzos porque es la única manera de consolidar así la obra americanista. Un país tan largo como Chile necesitaba asegurar el mar y O'Higgins organiza la primera escuadra nacional con siete naves adquiridas por los agentes chilenos en Estados Unidos e Inglaterra. Esta escuadra queda a las órdenes de Manuel Blanco Encalada nombrado comandante general de Marina y jefe de la escuadra nacional y su primera acción es la captura de la fragata española María Isabel que había llegado a Talcahuano con refuerzos españoles. Blanco Encalada asume como contraalmirante de la escuadra siendo el primer oficial en alcanzar dicho grado. Pero a fines de año se hacía cargo del escuadra el almirante Thomas Alexander Cochran marino escocés contratado por los agentes chilenos en Londres. Dueño de una audacia sin límites y profundo conocedor de sus marinos hizo de los novatos aprendices chilenos expertos marineros. Tras fracasar en sus intentos de combatir a las naves realistas en el Callao se dirigió hacia el sur de Chile. En Concepción consiguió el apoyo de Boshef y se enfrentó a las poderosas baterías y fuertes de Valdivia la cadena defensiva más impresionante de Sudamérica. 15 fortalezas 200 cañones y 1800 soldados españoles la única manera de conquistarla era usando el ingenio y la audacia con las tropas que le facilitó Freire en Talcahuano y los infantes de marina chilenos del inglés Miller asaltó en la noche del 14 de febrero de 1820 los fuertes que cayeron uno a uno en la maniobra más audaz de la historia. Boshef asumía el gobierno de Valdivia mientras Lord Cochran regresaba hasta Valparaíso para comandar la expedición libertadora. Cosas increíbles Lord Cochran fue amonestado severamente por haberse tomado los fuertes de Valdivia sin autorización superior. El 20 de agosto de 1820 natalicio del director supremo Bernardo Higgins partía la escuadra al Perú. Esta tarea titánica merece un recuerdo un país deshecho por la guerra sin recursos económicos sin dinero para pagar ni a sus propios soldados fue capaz de armar 18 buques de transporte 7 naves de guerra y 4.500 soldados. Lo demás ya es conocido la rendición de Lima y el ascenso de San Martín a protector del Perú la desintegración de los batallones chilenos inmovilizados en la zona la incorporación de muchos de ellos a las tropas de Simón Bolívar y finalmente el enfrentamiento del todopoderoso Simón Bolívar y el no menos poderoso San Martín Los dos personajes se reúnen en la ciudad de Guayaquil y en una sesión secreta estos dos hombres deciden los destinos americanos Nadie sabe lo que se habló ese día de 1822 solo que tras levantarse de la sesión del segundo día San Martín regresó a Lima llamó a un congreso ante el cual renunció y se dirigió a Chile Al llegar a Santiago la situación aquí tampoco es muy favorable para O'Higgins por lo tanto San Martín continúa su camino a Mendoza allí la tranquilidad tampoco existe y toma la decisión final y se autodestierra viajando a Francia allí iba a morir en 1850 Una vez ocurría la derrota del ejército patriota el primero y dos de octubre de 1814 tanto el ejército comandado por José Miguel Carrera como el dirigido por Bernardo Higgins se dirigieron a Mendoza más todos los civiles con sus familias que lograron trasladarse en Mendoza se comenzó a urdir la amistad entre San Martín y O'Higgins José Miguel Carrera queda de lado porque no está dispuesto a someterse a las órdenes de José de San Martín y tiene sus propios planes independentistas pero entre estos dos próceres San Martín y O'Higgins como digo se estructuró una noble amistad que les permitió formar conjuntamente el ejército libertador de los Andes triunfar en Chacabuco triunfar en Maipú y enfrentar al resto del ejército realista que se recogió hacia Teatracobano y Concepción más tarde O'Higgins como era el compromiso afrontó la tarea de formar la escuadra libertadora en esto desarrolló un gran esfuerzo financiero físico y político en calidad de director supremo tuvo que superar innumerables problemas pero finalmente logró cumplir con el compromiso se contrató a Lord Cochrane en Londres para que se dirigiera la escuadra chilena y San Martín comandaría las tropas que lucharían en tierra así en 1821 fue posible conquistar Lima y los limeños lograron declarar su independencia durante todo este proceso lo más notable que quisiera destacar es la amistad entre San Martín y Ojille eran dos hombres muy parecidos eran dos hombres solteros viajaban a todas partes con su familia más cercana a su madre por ejemplo ambos eran austeros no buscaban la gloria hubo amistad real entre ambos aunque San Martín tenía un carácter muy superior era un prócer de mayor envergadura y Ojille le brindaba amistad según lo testimonian todos los espirituales conocidos pero realmente hubo amistad y San Martín también llegó a admirar a Ojille fue su verdadero colaborador en los planes independentistas sin embargo esta amistad que llevó incluso al alto mando a pensar en un momento en federar a ambos países en crear una unidad política superior incluso como se sabrá San Martín tenía planes monarquistas crear una monarquía en el cono sur que por supuesto incluía Chile toda esta unión que se creía muy estrecha a la altura de 1818 se fue diluyendo con el tiempo y lo que era impensado para Ojille y San Martín en 1818 comenzaba a ser cierto después de 1821 y los años siguientes porque cada nación siguió caminos separados y por qué siguió caminos separados porque los grupos dirigentes no digo el alto mando del ejército sino los grupos dirigentes las élites políticas de los respectivos países vieron en el país vecino un amigo pero no un igual a los chilenos por ejemplo molestó mucho la injerencia que tuvo una entidad secreta llamada Logia Lautar o Logia Lautarina formada mayoritariamente por argentinos pero también por chilenos entre los cuales estaba por cierto San Martín y O'Higgins como digo la injerencia de esta entidad mayoritariamente argentina en asuntos chilenos molestó a la clase dirigente y lo vio como un factor de desconfianza porque a esas alturas en Chile en sus grupos dirigentes había surgido un sentimiento el sentimiento de nacionalidad Chile era una nación obtenía un proyecto de nación en la mente de esos grupos dirigentes de tal manera que la unión tan natural para estos próceres no fue posible por algo también natural que en Chile surgiera el espíritu de nacionalidad paralelamente al proceso de independencia por lo demás igual cosa ocurría en Argentina Bolívar asumía el mando total del Perú y terminaba la obra iniciada por San Martín continuada por O'Higgins y realizada gracias al esfuerzo económico naval y militar de Chile pero el costo había sido enorme y la popularidad del general O'Higgins del héroe de Rancagua y Chacabuco había descendido a niveles peligrosos el general O'Higgins creía que leyes sabias eran capaces de cambiar a corto plazo las costumbres de los pueblos pero ahí había nacido el fracaso sus leyes que prohibían las riñas de gallo las peleas las corridas de toro y los juegos de azar intentó incluso suprimir los mayorazgos y terminar con los títulos nobiliarios pero por otro lado creaba la legión de honor con muy malos resultados convencido que los adelantos que los adelantos materiales significan implican la felicidad de los pueblos va a iniciar una serie de obras importantes va a fundar un mercado de abastos en un basural que queda al costado oriente del puente de Calicanto transforma otro basural la cañada en un paseo de álamos la Alameda dispuso el alumbrado de las casas colocando lámparas en todas las puertas de los vecindarios y finalmente también va a fundar el cementerio general así como su padre el gobernador Ambrosio Higgins don Bernardo Higgins va a ser también un gran realizador a estas obras materiales va a agregar la reorganización militar del país va a agregar la gran obra americanista que va a significar la expedición libertadora del Perú pero también el gran endeudamiento para el país y además una gigantesca obra legislativa después de la batalla de Chacabuco don Bernardo Higgins es nombrado director supremo de la nación una verdadera dictadura en el fondo pero después de Maipú la misma aristocracia que lo había ungido director supremo comienza a exigirle una nueva constitución al principio Higgins rechaza la idea pero finalmente él mismo va a proclamar la llamada constitución del año 18 esta constitución entre otros detalles entregaba al director supremo el mando indefinido de la nación a la vez que entregaba el poder legislativo a un senado conservador integrado por cinco miembros propietarios y cinco suplentes esta estructura fue la base de la organización de estado durante cuatro años pero la influencia de algunos ministros como el ex realista José Antonio Rodríguez Aldea promueven a instancias de este una nueva constitución corría el año 1822 y es propuesta esta obra constitucional casi íntegramente inspirada en el pensamiento de Rodríguez Aldea nuevamente el mando superior recaía en el director supremo ahora con una duración de seis años y la posibilidad de ser reelecto en el cargo una sola vez por cuatro años más solo cambiaba el legislativo integrado por dos cámaras una de senadores entre los que el director supremo designaba a varios de ellos y una cámara de diputados elegidos estos últimos mediante un sistema en que participaban ciudadanos designados por la suerte entre aquellos que los cabildos habían considerado dignos de ser electores esta constitución entró en vigencia en los momentos en que la dictadura de O'Higgins se derrumbaba en medio de la crisis institucional el gobierno de Bernardo O'Higgins se había sustentado en la fuerza militar lo que le permitió realizar su obra pero no consolidar un régimen estable esa sería más tarde la misión de Portales existían además odios creados por las tropelías de muchos de sus funcionarios a esto debemos agregar el asesinato de Manuel Rodríguez y los fusilamientos de los hermanos Juan José y Luis Carrera en Mendoza tres días después de la victoria de Maipú y el fusilamiento también en Mendoza del líder de la patria vieja José Miguel Carrera en 1821 la aristocracia había sustentado a O'Higgins más que nada por temor al regreso de los Carrera y no por simpatía hacia él al desaparecer el temor simplemente le dieron la espalda al dictador que habían apoyado como complemento de cualquier análisis que pretenda hacerse sobre la significación histórica de don Bernardo O'Higgins y de su gobierno conviene considerar previamente aquellos antecedentes relativos a su formación intelectual los estudios de don Bernardo O'Higgins que no son muy conocidos se inician cuando su padre don Ambrosio O'Higgins determinó que se le trasladara desde la casa de don Juan Albano en Talca a quien se había encargado su crianza el año 1788 para que fuera enviado al colegio de los naturales en la ciudad de Chillán un colegio regentado por la orden de los franciscanos pero la permanencia de don Bernardo O'Higgins en el colegio de los naturales que tuvo una duración como ya hemos señalado solo de dos años fue dedicada fundamentalmente a su instrucción en las primeras letras pero el año 1790 su padre dispuso que se le trasladara a continuar los estudios en los colegios limeños que eran considerados los mejores colegios de América desde Lima don Bernardo también por disposición de su padre fue enviado a Europa con el propósito inicial que allí pudiera educarse y dedicarse especialmente al comercio el apoderado de don Bernardo O'Higgins en España en Cádiz el puerto más importante de España en su relación comercial con América fue don Nicolás de la Cruz don Nicolás de la Cruz estuvo facultado por don Ambrosio O'Higgins para costear los estudios sin preocuparse de su valor donde don Nicolás de la Cruz dispusiera parecía lógico que don Bernardo se educara en España en Madrid o en Cádiz donde residía su apoderado pero este decidió enviarlo a Inglaterra o a Italia decidiéndose finalmente por enviarlo a Inglaterra don Bernardo debió trasladarse a Londres dejando el colegio de Rizmo esto ocurre como señalo alrededor de septiembre del año 1798 y es en esta época tal vez una de las más interesantes en la vida de don Bernardo cuando traba una relación bastante íntima con don Francisco de Miranda algunos historiadores han supuesto que esta relación fue muy amplia Vicuña Maquena cree que a lo menos la relación que menciono con Miranda duró aproximadamente un año y medio la verdad es que don Bernardo que llegó a Londres en septiembre del año 1798 abandonó Londres para dirigirse a Cádiz en abril del año 1799 de tal manera que el tiempo de este vínculo con Francisco de Miranda es bastante más breve de lo que se ha creído sin embargo esta relación con Miranda tiene una importancia trascendental en la vida de don Bernardo Higgins es uno de los poquísimos libertadores americanos que recibió directamente las enseñanzas de quien se considera como el visionario más importante en la liberación de los pueblos americanos y en su independencia solo Bolívar posteriormente muchos años después conoce a Francisco de Miranda pero las enseñanzas de joven recibidas por don Bernardo entre los 20 y los 21 años marcaron su existencia futura particularmente en el sentido de republicanismo tan absoluto que mantuvo Higgins en su condición de prócer de la independencia debe recordarse que fue tal vez el único de los hombres de la revolución americana que siempre mantuvo de manera invariable la idea de que estos pueblos se constituyeran en repúblicas y rechazó toda tentativa de formar gobiernos sobre la base de miembros de la nobleza o de la reyesía como se pretendía hacer con Chile con Argentina y con Perú por idea de San Martín ya nada ni nadie podía salvar al gobierno del director supremo Bernardo Higgins Enrique Helme en la ciudad de Concepción el ejército sin paga desde hacía varios meses se va a alzar en rebelión y va a nombrar como cabecilla del movimiento a Ramón Freire Freire había renunciado recién al cargo de intendente de Concepción con el que había sido designado por considerar que esta designación provenía de un gobierno que no tenía valor legal la asamblea aceptó la renuncia pero de inmediato lo proclama nuevamente como intendente de Concepción pero esta vez señala lo hace a nombre de la soberanía popular a fines de diciembre de ese año de 1822 el ejército del sur iniciaba su marcha hacia la capital desde el norte en Coquimbo se anunciaba que las provincias nortinas también se plegaban al movimiento revolucionario así las cosas se reúne en Santiago un cabildo abierto que le pide al director supremo Higgins que renuncie el 28 de enero de 1823 en un gesto que lo enaltece y para evitar la guerra civil el director supremo de Chile el héroe de las batallas de la patria vieja y la patria nueva abdicaba al poder en el periodo independentista Bernardo Higgins iniciaba el camino del destierro hacia Perú y al igual que la gran mayoría de las figuras de ese convulso periodo independentista Bernardo Higgins iniciaba el camino del destierro hacia Perú Chile con la ausencia ahora la dura mano de la firme mano del férreo gobierno de Bernardo Higgins abría sus cauces a una nueva convulsión al periodo que la historia conoce como la anarquía pero ese ya es el tema de nuestro próximo capítulo de nuestro capítulo